like si pediste un préstamo el día de los inocentes bueno solo quería agradecerles a todos los que me han apoyado en youtube y pues bueno desearles un feliz año nuevo lleno de alcohol, cocaína, mujeres o hombres o depende de lo que seas el sexo bueno solo les quiero desear eso y pues muchas gracias por seguirme ya saben este año voy a traer bromas telefónicas muy buenas todos los jueves y viernes o fines de semana voy a estarles subiendo una broma telefónica y tutoriales voy a estar subiendo casi todos los días ya lo saben igual la información, lo que quieran saber cualquier cosa ustedes pidan y yo en los comentarios les voy a decir igual si tienen algún problema o algo que quieran resolver ustedes díganme y yo me pongo en contacto con ustedes y yo los ayudo ya saben yo aquí siempre ando subiendo videos para informar a la gente que no sabe o a la gente que a veces no tiene algunos recursos o esto o el otro y pues bueno muchas gracias por seguirme ya somos casi llegando a los 3.500 suscriptores y pues vamos por los 4.000 ya espero que en este 2018 lleguemos a los 10.000 sería muy confortante poder llegar a los 10.000 suscriptores en este año nuevo y pues bueno también cabe mencionar que todos aquellos que quieran hacer igual sus canales de youtube yo se los recomiendo háganlo ustedes o todos aquellos que tengan alguna cosa que quieran hacer no tengan miedo de hacerlo créanme que cuando yo empecé con los retos mucha gente no creía o sea me incluso perdí muchos amigos bueno no son amigos los amigos se supone que son los que nunca te abandonan ni nada de eso mucha gente ya me dejó de hablar y pues bueno yo en ese momento los ignoré yo dije no pues si está mal o sea si me sentía a veces un poco mal porque yo decía no pues ya me miran fe o ya no porque soy youtuber o sea no sé yo pensaba que tenía algo de malo hasta que yo entendí que no o sea lo malo no está en lo que tú quieres ser o sea tú vas a hacer lo que tú quieres ser y lo que a ti te gusta ser y yo me siento orgulloso de ser un youtuber y pues poder llegar a más con el tiempo y pues bueno claro siempre y cuando tenga su apoyo de ustedes y pues si la verdad pierdes muchos amigos pero después los recuperas en cuanto a a mejor o sea porque la verdad ahora conozco más gente conozco youtubers en varios en varios lados de en varios países más bien porque ya son varios países que conozco youtubers igual o sea seguimos en contacto nos hablamos esto el otro a veces he salido en otros canales he salido aproximadamente como en 10 canales o 15 canales aproximadamente diferentes y pues la verdad me gusta porque pues es una manera de de saber que tu trabajo es importante y pues varios quieren colaborar contigo y todo esto y todo aquello entonces pues bueno muchas gracias ya saben ustedes no se den si ustedes quieren hacer algo háganlo no no pidan opiniones a nadie ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieren después cambian los papeles después ya ellos te quieren hablar oye ya veo que ya tienes suscriptores y esto del otro y o al principio quien te va a ver o sea no tienes más que 10 visitas a la semana y y ya por eso vas a seguir haciendo videos que importa tú empieza con eso o sea tú empieza con lo que tú quieras empezar y con lo que a ti te gusta hacer y poco a poco con el tiempo va a seguir creciendo y vas a tener más suscriptores así que bueno chavales embriáguense hoy que hoy ya bueno todavía no he tomado porque voy a manejar ahorita voy a salir de aquí voy a manejar un poco y ya una vez llegando allá a la fiesta pues ya me voy a emborrachar ahora sí porque yo soy alguien decente que no tomo jaja segundo bueno hasta la próxima